hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución definitiva para cuando te aparece que el dns no responde en tu windows bueno lo que debemos hacer primero que nada si tenemos windows 10 lo que tenemos que hacer es darle clic vamos a inicio le damos clic derecho y nos va a aparecer una entrada como la que estamos viendo en este momento y luego le vamos a dar acá el símbolo del sistema pero como administrador si en dado caso ustedes tienen windows 7 le vamos a escribir acá en el buscador cmd ok cmd cmd y le vamos a dar nos va a aparecer acá en programa esta opción que dice cmd le damos pie derecho y la madre a dar en ejecutar como administrador ok bueno vamos a seguir con las imágenes y luego de darle allí éste nos va a aparecer que si queremos permitir que esta aplicación haga cambios en nuestro computador le vamos a dar que si luego de ello vamos a colores nos va a aparecer esta pantalla en negro y vamos a colocar un comando así como el que estamos viendo en este momento que se los voy a dejar en la descripción del vídeo ok ip config slack plus dns ok y le vamos a dar enter cuando le hayamos dado entre nos aparecer unas letras acá abajo y vamos a proceder a cerrar este vamos a proceder a cerrar el administrador del símbolo del sistema le damos en la x y listo luego de ello vamos acá de nuevo a inicio en el buscador vamos a escribir conexiones conexiones la palabra conexiones ya sea en windows 7 lo que sea y vamos a darla acá en ver conexiones de red ok en el caso de windows nos va a aparecer así ok y luego de ello nos va a aparecer la conexión de red que nosotros tenemos ok en nuestro sistema por ejemplo en este caso en esta imagen la conexión de red se llama ethernet le damos clic derecho le vamos a dar en propiedades luego de darle en propiedades nos va a aparecer unas opciones así como las que estamos viendo acá funciones de red y vamos a buscar la que diga protocolo de internet versión 4 la vamos a seleccionar como aparece allí y luego le vamos a dar acá en propiedades al darle propiedades no aparecer esta ventana que estamos viendo acá en general configuración alternativa bueno en general vamos a seleccionar la que dice usar las siguientes direcciones del servidor de ms y se nos va a habilitar estas opciones y vamos a colocar los números que estamos viendo acá en pantalla 8 8 8 8 8 ok y en el servidor de ms alternativa vamos a colocar 8 8 4 4 y le vamos a dar a aceptar y luego acá le vamos a aceptar y estaría solucionado el problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar el vídeo o compartirlo en sus redes sociales me despido de ustedes así que hasta luego y y y y y y